Bueno, primero resaltar que estamos cumpliendo con lo partado en el plan de desarrollo hablando de vivienda Y hoy compartiendo la alegría de estas 447 personas posibles beneficiarias De las cuales solamente 140 van a tener oportunidad de acceder a una vivienda gratuita Gestión que se hizo con un equipo de trabajo donde participó Visión Proyecto El cual agradecemos en su formulación viva también del departamento de Antioquia Que nos acompañó Prosperidad Social y Ministerio de Vivienda Hicimos esta mesa de trabajo y hoy los resultados son evidentes De tal manera que nos la hemos jugado todos por el bienestar de los chigrodoseños Donde el Consejo Municipal también ha jugado su papel importante Trabajando de la mano con el Consejo Municipal para nosotros mejorar la calidad de vida de todos los chigrodoseños Que esta apuesta del alcalde Daniel estuviera hoy una realidad en el municipio de Chicorodó Ver la gente contenta porque por fin van a recibir una vivienda Eso es algo que lo motiva a uno a seguir trabajando por las comunidades Yo creo que esto es un gran avance y es una contundente razón para estar aquí Y lo primordial es que a través de los proyectos, a través de la formulación de los proyectos Es como se logran estas grandes cosas Hoy es Chicorodó quien se ve beneficiada con la entrega de estas viviendas gratis Y ojalá lo podamos seguir haciendo para muchos chigrodoseños Esta clase de ayuda esperamos que sea valorada y que en su momento las gocen las personas que verdaderamente lo requieren Constitucionalmente y legalmente el Estado tiene esta obligación Y por tal razón estamos cumpliendo el país Que es sacar a estas personas de la pobreza extrema ¡Gracias!